Dos mensajes, nuevos audios y testigos en la siguiente nota. Adelante, señor director. ¿Cómo la ha dado la prensa de espectáculos en nuestro país? Así lo vieron. Bania, Cristian me pidió regresar. Blue Down confirma que Guachimán fue a su casa cuando Carla estaba embarazada. Fuerte, alto voltaje. Bania, Cristian me pidió volver con él. Claro, porque una cosa es que la llamó, que le escribió, qué sé yo. Y otra cosa es que te buscó para volver. Bania Blue Down confirmó que Cristian Domínguez le pidió disculpas y quiso volver con ella cuando Carla Tarazona estaba embarazada. Cristian vino a mi casa a pedirme perdón el pasado 12 de enero. De este año. Claro, del 2016, ¿no? Me muero. Pania Blue Down, al abrir su caja de Pandora, trajo como consecuencia poner en aprietos a Cristian Domínguez. La morocha lo habría echado en cancha con unos audios comprometedores y ahora ha mencionado testigos como la china Fabiane Hayashida, quien ratifica lo dicho por la chata. Bania no ha mentido. Para mí no, no, no ha mentido. No, yo soy testigo que no ha mentido. Si tendría Bania las pruebas para mostrar que lo que está diciendo es verdad. Sí, de varias cosas, de varias cosas, de varias cosas, de varias cosas. Pero eso no es todo. Les mostraremos las supuestas conversaciones por WhatsApp entre el cantante y la Blue Down. Abre tus ojos, Tarazona, y toma fotos de cada pantallazo que no te floree. Ya que Cristian muere en su ley, que los audios son del año 2013. Eso le pasa a Domínguez por despertar la ira de Bania. Ni ingonearla por presentarse en esta disco donde iba a estar su orquesta, le salió caro. Le dijeron que cobraba por hacer un show mediático y estalló y sigue afirmando que Cristian sí fue a su casa el 12 de enero de este año. Cuando Carla aún estaba embarazada. Él me dijo que no era feliz. Me dijo muchas cosas que... Lo cual yo declaré ayer porque es que Renzo, para mí fue indignante que el b*** siempre se pare y diga que él es el buen hombre, él es el buen esposo, el buen padre, el buen todo. Cuando en realidad no es bueno para nada. O sea, ni pidiendo perdón ni pidiendo disculpas porque él pensó de que... O sea, ya le pedí perdón, Bania no aceptó regresar conmigo. Voy a seguir en mi casa y ya. ¿Me entiendes? O sea, que se hubiera quedado callado. Después del evento no hubiera ido absolutamente nada de mí. Así como que me cuelgo y eso. O sea, probablemente ni siquiera hubiera hablado. Marcia Rodríguez, que también es la que me llama y me dice para que lo vea, por favor, que lo vea, que lo vea, que lo vea, que lo vea, que lo vea su hijito. Y después que lo vea, ay, ya está feliz su hijito. Y obviamente tengo audios de él que me habla, que me habla, que me habla, que me habla, que sin sin un c***. Este, y todo eso. O sea, por eso yo te llamo a ti. O sea, tan buena persona se quiere hacer. A mí me va y me viene y me dice, mira, yo no quería llegar a este punto. Entonces me viene a decir que me va a demandar. O sea, posiblemente esas pruebas a mí no me sirvan. O sea, no me sirvan en, si es que me demanda o algo. Posiblemente ni me sirvan porque, ay, tú sabes cómo son las leyes allá. O sea, el que tiene plata para invertir son los que ganan las c***. ¿Para qué pidió perdón? ¿Para qué fue a mi casa? O sea, ¿para qué todo? Si al final es un mentiroso. ¿Me entiendes? Y se quiere dar de siempre buena persona, buen hombre. Y todas las personas que han hablado de él, jamás él hizo nada contra esas personas. Mi mamá sabe, mis hermanos saben por qué han estado en mi casa. O sea, tu familia lo vio a él cuando fue a tu casa. Mi familia sabe, mi familia. Él ha estado sentado horas en mi sala, ¿ok? Y mi hermano salía y entraba. O sea, yo dije, no familiaricen ni nada porque en realidad esto no es una reconciliación de nada. Esto simplemente es que la señora venía a hablar conmigo, a pedirme disculpas y nada más. Ese fue el aviso que le di a mi familia. ¿Por qué? Porque obviamente mi mamá me dice, ¿cómo vas a recibir después de todo? La ex compañera de Cristian, la china Fabiane, tiene mucho que contar. Cero show. O sea, yo soy consciente de la relación que Vania tiene con Frank porque yo he estado allá con ellos. Y créeme que, o sea, no necesita hacer show. Ella está súper feliz ahí. Si no estuviera acá haciendo show y facturando, como ustedes dicen, ¿no? Pero no, ella está allá, está estudiando, está súper tranquila. Está muy bien con su enamorado. O sea, está súper bien y yo soy testigo. Entonces pienso que Vania no quería hacer show nada, pero sí la, cuando hablé con mi amiga la sentí molesta porque ella dijo, oye, o sea, yo estoy bien, yo estoy cuidando como que, no es su imagen, pero no está perjudicando a nadie. Está hablando de ella. Un programa donde ha podido decir un montón de verdades y se ha quedado súper calladita y vienen a hablar mal de ella. Entonces ella reventó y dijo lo que tenía. ¿Te contó ella de la visita que le hizo Cristian el 12 de enero? Bueno, son amigas, me imagino que te comentó esa visita de Cristian a su casa. Sí, sí me comentó. ¿Sí te la comentó? Sí me comentó. ¿Y qué te dijo? O sea, te dijo, él vino a pedirme disculpas, o sea, porque lo que ella dice es que él como que fue a pedirle perdón y a volver, que quería volver con ella. Yo te digo lo que ella ya ha dicho al aire, ¿no? Creo que ya te dije todo lo que tenía que decir, creo que es entendible todo lo que te he dicho, pero Vanny en ningún momento quiso hablar de él y si ella habló es porque creo que ella reventó. O sea, reventó porque a pesar de todas las cosas que han pasado, que lo que está diciendo es verdad, dijo ya, ya no más, o sea, ya, yo sé que lo defiendo, lo disculpó, es más, que yo sepa lo disculpó, dijo que ya no había ningún problema, todo, pero se cansó y se cansó. ¿Se le agrava la situación a Domínguez? Y es que la China asegura haber sido testigo hasta de los audios. Estoy yéndome a Orlando y estoy manejando, no puedo estar hablando, te escribo más tardecito. ¡Ala, manejando, Orlando, qué riquísima, qué riquísima! Ya, 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 está bien, te mando un beso, mamá, mamá. Tú eras testigo cuando él llamaba, a la llamaba. Dios mío, Dios mío. O sea, no voy a mentir, yo estoy escuchando audios. Y audios donde Cristian de repente le dice para volver o coqueteando de repente. Solo puedo decirte que Vania no está mintiendo. O sea, no está mintiendo, yo he escuchado algunos audios. Yo quiero también mucho a Cristian, pero creo que también todo el mundo se le está viniendo encima a ella. Y tampoco tiene que ser así, ¿no? ¿Quién mejor que ella? Para que nos cuente, ya que estuvo con Vania, como vemos en la foto, en Orlando. Y vean bien la fecha de esa foto. Es del 20 de febrero de este año, 2016. En Locos. Mi último viaje a Orlando, 19 de febrero. Y el 20, a Disney. Y justo Cristian, en un audio, le mencionó el viajecito a Orlando que hizo Vania este año. Alejen a la tarazona de Cristian, que le cae. Estoy yéndome a Orlando y estoy manejando, no puedo estar hablando. Te escribo más tardecito. Ala, manejando, Orlando, qué riquísima. Ya, 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 está bien. Te mando un beso. Mamá, mamá. Ahora dirá Cristian, ¿qué le dijo Orlando por el nombre de un amigo? ¡No! Capaz. Y encima en el Twitter, una seguidora le pasa un gran dato a la morocha, para que no diga el cantante que sus audios son del 2013. Hola, Vania. Bueno, quería decirte que en el audio donde dices estoy en Orlando, se escucha una canción que se llama Las 50 sombras de Hastie. Y es de Arcángel. Y esa canción se estrenó hace cinco meses. Así que, Domínguez, no puedes decir que esos audios son del 2013. Gracias por el dato. Escuchemos el fondo de Vania. Estoy yéndome a Orlando y estoy manejando, no puedo estar hablando. Estoy yéndome a Orlando y estoy manejando, no puedo estar hablando. Ahora escuchemos la canción de Arcángel. Bueno, parece que es la canción. Y viendo en YouTube, ese tema fue lanzado en noviembre del 2015. ¿Le seguimos dando el beneficio de la duda a Cristian? ¡No! Me pueden decir muchas cosas, ¿ok? Me pueden decir muchas cosas, pero mentirosa no soy. O sea, no hay forma de que yo esté mintiendo. Y encima el señor se pague a llorar y a poner como padre de familia llorando para que todo el mundo le dé pena. Y Carla llama a preguntarle dónde estaba y él le dijo que estaba yendo a ver unas cosas como iba a ver a su hermano o algo parecido. ¿Qué hora era? Y luego parece que Carla le preguntó. Era más de las 10 de la noche. Ya. Y luego le preguntó, creo yo, le preguntó dónde estaba alguna cosa porque lo que le dijo Cristian a ella fue, está en el cajón no sé qué o lo dejé encima de algo. O sea, algo así. Y después se llamó, besito, bla, 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 mi amor, besito, ya. ¿Recordará a Carla ese mensajito de su fortachón el 12 de enero? Bueno, Cristian lo niega todo y lo seguirá haciendo. Así lo lleven a la guillotina. Entonces, como es una reincidencia, entonces mucha gente me preguntó y después de verla, después de ver eso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a proceder otra vez? Y eso no tenía pensado, pero al ver lo que ha pasado el día de hoy, definitivamente eso se va a manejar de manera legal totalmente. Ha afirmado que el 12 de enero tu encapuchado fuiste a verla, a pedirle perdón y volver con ella. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Tú te viste el 12 de enero con ella? Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Es falso totalmente. Te lo puedo decir que todo lo que se habló es falso. Todo lo que se habló para mí fue un baldazo de agua fría, pero es mi palabra contra la de ella. Es mi palabra contra la de ella. Bueno, la Brudao sigue afirmando que le pidió volver con ella. Desde enero de este año, que fue a mi casa a pedirme perdón, supuestamente yo lo dejé entrar a mi casa porque dije, caramba, el señor va a tener un hijo, quiere librarse de carmas por todo lo que hizo. Hablamos de la demanda anterior, me dijo que la iba a quitar, que estaba hablando con su abogado, pero era medio difícil porque tenía a todas las personas encima de su alrededor. Ya te imaginarás quién es. Y me dijo eso y acepté sus disculpas. Y a pesar de todo esto, me dijo para regresar. Si yo regresaría con él. ¿Christian te dijo eso? Cristian Domínguez. Para mí fue una patada en el útero porque, caramba, o sea, va a ser papá. En esa época, en enero, yo le dije, oye, vas a tener un hijo y todo eso. Y me dijo que no era feliz. Entonces... Oye, perdón, antes que arranque, pero le faltó decir a Bania, yo tengo pareja. Esa parte no se la escuchaba. Sí, pero bueno, ella dice que le cuenta igual todo, que saben todo, que no hay ningún secreto, que la única que estaba desinformada de esto es la propia Carla Tarazona. Pero...